Hola a todos desde el canal de AVE volando. A medida que se acerca la nueva temporada, se han comenzado a anunciar una una las novedades de las nuevas series y sus detalles. La pareja de Kvanstatl2 también ha sido anunciada en la serie IF THE KING LOSES, que llegará a las pantallas en la nueva temporada. Interpretarán el papel principal con Serena y Sarkaya. Kvanstatl2 quien enseñó a ver en Saad para una nueva película después de Atmenu, ahora está en la nueva bomba de Netflix, El Día de los Enamorados. El nombre de Kvanstatl2 ha sido mencionado recientemente en otra producción. Está previsto que Tatl2 participe en un proyecto sobre la adaptación a las pantallas de la novela del profesor. Dr. Gulseren Budayolu, IF THE KING LOSES, basada en la historia de un paciente. Serena y Sarkaya fue contratada para compartir el papel principal con Kvanstatl2. ¿Cuál será la trama de Si el rey pierde? En su novela Si el rey pierde, Gulseren Budayolu cuenta como un cazador que cree que no bajará de los picos cae presa de su presa, y como una mujer infeliz que se ha convencido así. Misma de que no será amada se convierte en cazadora en su trágica vida. Según los comentarios de los seguidores, el libro fue apasionante e impresionante. Los seguidores escribieron que sentían pena por Serena y Sarkaya si la historia iba de acuerdo con el libro. Yo mismo estoy deseando que llegue el espectáculo. ¿Qué piensas? Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir.